¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes Edmundo. Veo que tú estás muy bien. Tú contradices con el discurso que tienes. Te denotas. ¿Cómo sí? Me quité la bala. Me quité. Tú la semana me dijiste que no, que soy de que hombre serio. Yo no soy tan sin culpeta. Y que me voy identificando tu estado. Está bien, está bien. Mira, voy a aprovechar hoy para dos cosas interesantes. Agradecer la atención que siempre nos ofreta Berkis Castillo, ejecutivo aquí de este medio de comunicación. Y además, por su atención tanto en la semana como los sábados, en las 106, 107, que tú sabes que hacemos el programa de la mañana de los sábados a la costumbre. Y por otro lado, este gobierno que se supone construye, reconstruye tanto, tanto, que no nos lo creemos. Los palmes de la Luperón, aquí hasta la Nuña, hay hoyos que son irreversibles, irresistibles. Y yo veo que un ministro que dice que resuelve tantas cosas al final del país en las mismas circunstancias. Sería bueno que atienda a los palmes por la cantidad de tránsito, lo que representa eso. Y además, la vulnerabilidad de los hoyos que están por ahí es irresistible. De manera que, ojalá el Ministerio de Obras Públicas atienda, ya que no tenemos ayuntamiento, él se preocupa por eso. Pues en tu entrevista él dice que todo está de maravilla, que hay un... Feliz. ...del canal. Bueno, mira, en el día de ayer, al presidente, el expresidente Hipólito Mejía, se le preguntó sobre los reclamos que ha venido haciendo la oposición luego de la barbaridad que ocurrió el pasado 18 de febrero con todo el uso y abuso de los fondos del Estado y la violación de la ley electoral y de la ley del partido político. Vamos a ver la respuesta que tiene el expresidente Hipólito Mejía en torno a los reclamos de la oposición. Es un aguaje. Yo les repito la palabra que yo dije. Cantan como gallos y ponen como gallinas. Hipólito Mejía atribuyó la denuncia del uso en campaña de recursos del Estado a los resultados de las pasadas elecciones municipales de febrero, donde el partido de gobierno se alzó con las mayorías de las alcaldías. Esa fue la costumbre de ellos durante 20 años. Y yo lo viví. Yo no veo ese problema que hay. ¿Dónde está pasando esto? Porque para que le hemos dado demasiado duro. Y le vamos a dar más duro. Al tema también se refirió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien negó que desde el gobierno se realicen prácticas de ese tipo y advirtió que habrá sanciones a quienes la practiquen. Bueno, la oposición puede decir lo que quiera, pero realmente nosotros no estamos utilizando fondos del gobierno para hacer campaña política. Alguien que se salga de las reglas, bueno, pues será debidamente castigado, en el caso, a partir del PRM, pero esa no es la normativa nuestra, ni del partido, ni del gobierno. Sobre la amenaza de los partidos de oposición de lanzarse a las calles y no acatar los resultados electorales, si el gobierno hace lo que hizo en los comicios de febrero, tanto la vicepresidenta Raquel Peña como el expresidente Hipólito Mejía restaron importancia a la advertencia alegando que el país vive en plena democracia. Bueno, miren, aquí yo tengo los dos documentos que depositó la oposición ante la Junta Central Electoral. Uno tiene 34 exigencias y otro se circunclibe básicamente a lo que tiene que ver con el tema de los recursos que no se le entregaron a tiempo. Voy a leer parte de los documentos. Dice el primero, uno que fue entregado por la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD. Y dice así, solamente voy a leer un par de párrafos. En primer lugar, la asignación presupuestaria de los partidos políticos por concepto de lo establecido por la ley, los muchachos que me ayudan, ahí está el documento. De régimen electoral no se corresponde a lo dispuesto por la citada norma. En el sentido de que en el año electoral, como es este 2024, la contribución estatal debe ser equivalente al 0.5% de los ingresos fiscales de ese periodo, lo cual significa que para este año el referido monto debe ascender a unos 5.111 millones de pesos. Y no se le dio en el tiempo indicado y solamente se le dio la mitad de ese recurso. Luego, hay otro que fue el que depositaron todos. Aquí se incluye a los miembros de los tres partidos mencionados, más los otros partidos que forman parte de la oposición. Voy a leer algunas, algunas de las exigencias. Miren, dice aquí. Pliegos de garantías electorales para la transparencia de las elecciones de mayo del 2024. Estoy buscando los pliegos. Dice aquí. 1. La Junta Central Electoral debe solicitar en virtud de la asignación de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales. 2. La Junta Central Electoral debe suspender y reubicar fuera del ámbito electoral al director general de las juntas electorales, Ramón Gurbáez Mancebo, por evidencia, parcialidad y complicidad. 3. La Junta Central Electoral debe emitir una resolución en la que se regule de forma clara cuál es el procedimiento que debe seguir para la revisión de votos nulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a mencionarlo todo porque son 34. Menciono un cuantos y para que el público vea los dos documentos. Miren, dato número uno. Además de que hay que reiterar que todas las anomalías y todas las violaciones y compra de votos y regalos de dinero, de bonos, de comida, de todo, todas las desgracias que se pueden verificar para violar un proceso electoral se vieron y además se triplicaron porque hay que reiterar que no es que el PLD era un santo. Lo único es que este gobierno que habló del cambio, lo que ha hecho es mantener todo igual y empeorarlo. ¿Pues qué pasa? Dice Hipólito Mejía que eso es patalero. Bueno, lo primero es que hay un informe de la OEA y uno de participación ciudadana. Señores, para que Participación Ciudadana hable en contra de ese proceso porque Participación Ciudadana es una sucursal del PRM. Una sucursal del PRM. ¿Quién fue quien encabezó todas las marchas, las marchas verdes? ¿Quiénes son los que hicieron las marchas verdes? Fue Participación Ciudadana. Y usted nada más tiene que ver que todos los miembros importantes de Participación Ciudadana y de la Marcha Verde, todos están trabajando en el gobierno. Pero Participación Ciudadana quedó tan ruborizada por lo que vio que hasta se atrevió a su informe. Y hasta ayer le pidió que paren la AL semanal porque esa rueda de prensa del presidente semanal es una campaña, es una campaña que está haciendo y ahora están intolerantes. También son intolerantes porque hay que ir a hacer una pendejada de preguntas o una pregunta complaciente. Ayer, en esta semana, este lunes el colega Ulquín de la Cruz le hizo una pregunta incómoda al presidente y lo acabaron. Y lo acabaron. No, pero si no. Pero, pero, pero volviendo ¿Por qué la Junta Central Electoral que actuó también medio displicente ahora medio floja pero por qué la Junta Central Electoral ha acogido el pliegue de demanda de la oposición? Porque es verdad que lo violaron pero además no se puede negar porque hay un tema que ha venido a ser como una especie de salvación para la manipulación para la manipulación y es la siguiente la venta de cédulas la compra de cédulas está en las redes sociales la demanda que hicieron dirigentes porque en un momento dado no dejaron entrar a sus delegados en el tiempo adecuado está en las redes sociales las carpas que implementaron se ven en las redes sociales el regalo de cama sin cemento de bono de comida todo eso está en las redes sociales hoy no aparece Francisco Peña con una retajila de bonos y regalándose y cambiándola por Francisco Peña un candidato no es que pongan un muchacho de esos que hay por ahí que no lo conoce nadie a hacer eso por el propio el propio candidato a la presidencia y no apareció Digo Astacio regalando comida con y jodiendo con con Tony Peña Guava o sea una una vulgaridad un descaro impresionante entonces ahora miren la manipulación a que el reclamo para que las cosas se hagan bien es una muestra de debilidad o sea porque yo pida que no se pierda la ley yo soy débil porque yo pida ir a un proceso transparente que hay igualdad de competencia yo soy débil por eso pero si no el caso es que lo importante es que finalmente la Junta de Entra Electoral ha obtenperado el llamado debo hacerlo antes para evitar que pasara este desastre del 18 de febrero pero por lo menos lo ha hecho ahora ahora vamos a esperar que de esos 34 reclamos esos 34 reclamos porque no todos se han aplicado pero si yo ya dio se dieron inicio a unos cuantos hay que esperar porque hay otros que son ya más un poquito más técnicos que hay que discutirlo con los propios delegados de los partidos políticos o la Junta de Entra Electoral para que esas anomalías se vayan eliminando el caso es que uno espera que el próximo 19 de mayo haya un proceso limpio y transparente para evitar que se haga realidad la advertencia que han hecho todos los partidos de la oposición de que no van a permitir eso aunque eso degenere en violencia que es lo que uno no quiere y que al mismo tiempo estamos a la vista de una crisis post electoral ¿por qué? porque bueno no va a haber gobernabilidad si te quieren robar descaradamente usando todos los recursos las elecciones si el PRM está arriba como dice que está que tiene un 70% porque hay encuestas que le dan 64 78 50 la más bajita que he visto en las últimas semanas en los últimos días luego del 18 es un 55% de ahí para allá de 55 a 78 28 9 entonces si usted está tan alto el primero que debe de querer que todo salga transparente sin problema para que no haya reclamos para que sea legítimo para que haya gobernabilidad y para que luego las reformas que vienen en camino como es el tema de la reforma fiscal que es un un tema bastante difícil controversial puede encontrar el apoyo de las organizaciones políticas de oposición bueno pues entonces gane legalmente no lo haga abusando de los recursos del estado y violando la ley indudablemente que los episodios que se vieron lo vio todo el mundo y es lamentable que no se pudiera hacer nada durante el proceso en febrero porque las violaciones que se produjeron en la república dominicana son inimaginables y prácticamente hay que aplaudir la tranquilidad del pueblo dominicano que no se produjeron trifulcas serias pero todavía hoy veo yo en las redes de un depósito importante con estufas neveras y cosas que los mismos empleados decían para que iba y hay que ver como se veía la lista en Santo Domingo Este comprando por tres mil y tanto cantidad de cédulas y todos los reportes que se han hecho apareció un dato esta semana de que el que ha coordinado la policía militar electoral pertenece es socio de una de las empresas claves del presidente en lo que incluso es asociada la vicepresidenta de la república la empresa se llama Avicor que es una empresa de la familia Abinader del presidente de la república y entonces los partidos de la oposición han hecho lo correcto y la junta ha respondido digamos medianamente el tema de ese ejecutivo de la policía militar electoral obviamente le corresponde al presidente de la república que debe disponer ya el daño está hecho en la proyección que han hecho en la república dominicana con una cantidad de alcaldes por ejemplo todo el mundo sabía que que Carlos Guzmán iba a ganar pero con el dinero que se invirtió ahí y se mudó el gobierno evidentemente que el gobierno parece que le interesa avasallar en todos los frentes esos cambios de candidatos de que por ejemplo la del PRD en Santo Domingo Este que la dos noches antes renuncia a su partido ¿cómo se puede aplicarse para participar en el gobierno? ¿cómo otros candidatos del PLD a dos días del proceso electoral candidatos terminan renunciando? eso no hay que probarlo pero sigue comprando hay una zafra a nivel nacional ya lo decía un diputado en ASO de que los que perdieron le están ofreciendo pago de la deuda y a otros incluso aun cuando ganaran también le están resolviendo para llevárselo fíjate el detalle mientras el gobierno no resuelve los problemas de OCOA de la producción y de las carreteras de la gente de los verdaderos agricultores que han sufrido que han sido en todo el país igual en San Juan pero vamos a decir este caso de OCOA mientras el gobierno no resuelve los problemas fundamentales de lo que esté el gobierno por adquirir candidatos y por llevarse todo lo que significa eso también hay un detalle la oposición está reaccionando de manera tardía pienso yo porque ellos no debieron esperar ese golpe para que no es verdad que denunciaron los bonos pero ahí andan personeros que todo el mundo sabe solo que hubo un tiempo que el PLD manifestaba las pruebas en los tiempos de Juan Bosch aquí hay un personaje por ejemplo joven de los medios de comunicación sin ninguna experiencia política y esa persona se le ha dado un poder con propel que ese muchacho anda en todo el país y en proceso de compra mira nosotros tenemos un invitado aquí importante que si tú dices que ese hombre siendo funcionario dirigente del PRM logró convencer a ciudadanos importantes en el país lo entiende porque tiene raíces en el sector magisterial en el sector político pero una persona que viene de dirigir comediantes y dirige muchacha bailarina ¿cómo es posible que en seis meses la oposición no haya podido evidenciar que eso que está pasando es vulgar y en definitiva aquí se ha hecho todo un abuso de la oposición y entonces hemos estado sorprendidos de que hay un discurso que tiene la vicepresidenta que tiene el presidente pero a la hora de la verdad la realidad del gobierno tú lo entiendes bien con Hipólito que Hipólito se ha burlado de todo el mundo y nadie le saca en cara nada es decir Hipólito tiene todo un historial de asuntos negativos pero evidentemente es un líder que incluso la misma prensa nosotros aupamos los desigres y el maltrato que tiene frente al liderazgo político de la República Dominicana al igual entre lo que está pendiente que es un tema que va a haber que va a haber que pelear lo va a tener que pelear la oposición es el tema de los dos directores que siguen que se han cambiado te digo el de la policía militar electoral que es socio de una empresa del presidente de la República y el comportamiento que hubo de indiferencia frente a los seres sí claro y el otro que es el de elecciones el de elecciones ¿qué pasa? miren es que en un conflicto que hubo en Dajabón él evidentemente me duró para que ganara Riverón y le quitaran la alcaldía a la candidata del PLD originalmente ganó la candidata del PLD hubo una revisión pero oigan que interesante eran 22 votos nulos ¿verdad? 22 22 votos nulos entonces él revisó 11 revisaron 11 cuando ganó Riverón ya se acabó el conflicto se resolvió que el interés de la presidencia de Dajabón entonces yo voy a dejar ese león ahí cuando en un proceso en las alcaldías elecciones municipales ya se le dio el refajo imagínense si eso es en las municipales ¿qué no va a pasar con ese señor a nivel congresual y presidencial? evidentemente que no es una persona que tiene el nivel de solvencia como para que la oposición la oposición lo mantenga ahí hay que luchar para que se vayan de ahí todo el que se sepa que está vendido y que no tiene la dignidad para actuar decentemente hay que sacarlo para que este sea un proceso reitero legítimo y legal vamos a la pausa